Grupo Cero Televisión Hola, bienvenidos un día más a Psicoanálisis a la Carta. Ya estamos de nuevo en este espacio de salud y sobre todo para que nos demos cuenta de que el psicoanálisis cura muchas enfermedades. Hoy vamos a hablar de las drogodependencias, pero tenemos que presentarnos. Vamos a ir aquí así. Elena Trujillo, psicóloga y psicoanalista de Grupo Cero. Y la doctora Pilar Rojas, que es psicoanalista de Grupo Cero, médico especialista en reumatología y medicina familiar. Y justamente teniendo una especialista así, con una amplia trayectoria clínica, aprovechemos para mirar desde una mirada científica, pero también social. Es un fenómeno que a veces lo asociamos mucho con la época actual, con nuestra época. Pero sin embargo, el uso de la droga es algo extendido a lo largo de la historia del hombre también. Claro, sí, desde siempre. De hecho, hay muchas ceremonias indígenas de distinto tipo, donde se usa de manera habitual la droga. Es decir, que no es algo que aparezca. Digamos que quizá con la difusión del opio, probablemente en el siglo XIX, fue cuando empezaron en Occidente a manifestarse más claramente o más frecuentemente las cuestiones de la drogadicción. Aunque, bueno, de siempre aquí lo que había era el alcohol, que sigue siendo una droga, aunque no nos parezca que haga. Porque una cosa es tomarse una copa de vino o una cerveza y otra cosa es abusar del alcohol, que es muy frecuente, por lo menos en España. Y yo creo que en muchos otros países es un problema muy importante. Claro, es muy interesante tomar ese detalle, que están esas sustancias, que muchas son producidas por el hombre y otras están en la naturaleza y el hombre las ha ido utilizando. Está en el uso y en el abuso. Cuando hablamos de drogodependencia nos referimos también a abusar e incorporar como un hábito esas sustancias y cómo influye eso en las relaciones, en el trabajo, en el desarrollo de una persona. Pero ahí también es importante que distingamos que opiniones podemos tener fácilmente sobre las cosas, pero a veces la opinión no tiene en cuenta el trabajo que hay que hacer para conocer la historia del hombre y situarnos en ese sentido. Y ver cómo fenómenos socioeconómicos, como pueda ser el capitalismo, también ha influido en la distribución, en ver el negocio de la droga. Y ahí también ver el papel de los estados, que ya no es una situación que en una determinada comunidad o en días de fiesta o en determinadas situaciones personales se acuden a esas sustancias, sino que también hay un empuje de la sociedad en la que estamos que en muchas ocasiones nos lleva a ese embudo porque es una mercancía también. Claro, yo creo que quizá lo primero que tendríamos que señalar es de qué estamos hablando cuando hablamos de drogadicción. El ejemplo que habían puesto antes es muy evidente. Tomarse un vaso de vino uno no se puede considerar drogadicto. Yo iría incluso más allá. Fumarse un canuto ocasionalmente tampoco se puede considerar como drogadicción. Lo que pasa es que como eso, por ejemplo, está penalizado o no es como el alcohol, que en países como España tienen un uso social, eso no podríamos considerarlo drogadicción. Pero claro, cuando ya interrumpe la vida del sujeto, le dificulta realizar sus tareas habituales, relacionarse con la gente, llevar a cabo un trabajo, le provoca una ruina económica. Ahí ya la cosa es diferente. Por ejemplo, no es lo mismo tomarse una copa de vino que necesitar ingerir alcohol para poderse relacionar con la gente. Aquí en España, por ejemplo, ahora en los últimos años hay algo que se ha puesto muy en boga, que son los que llamamos botellones, que se reúnen los jóvenes en un espacio abierto a consumir alcohol, a oír música. Claro, pero en ese contexto hay muchos que incluso llegan a caer en un coma etílico, que es una situación sumamente grave, porque uno se puede morir de un coma etílico. Entonces, eso ya digamos que habría que pensar que es una cosa bastante más grave. Pero luego además es por qué los jóvenes, digamos que exactamente, no todos los jóvenes, afortunadamente, pero un número no despreciable de jóvenes acuden a esa manera de divertirse. No, pues porque tampoco se le ofrecen muchas más posibilidades. Claro, doctora, es como cuando uno, ¿por qué compras la ropa en una determinada cadena de tiendas, o de un determinado género que de alguna se gastan millones en hacer promociones para que uno precisamente genere esas conductas? Entonces, claro, uno puede ir en alguna oportunidad y pasar un rato o una época de su vida que sale de esa determinada forma. Pero uno pasa por ahí, pero que tanta gente pase por ahí y que sea como algo casi obligatorio, como un circuito, hace pensar que hay mucha energía puesta para que la juventud pase su tiempo de ocio ahí en lugar de estar haciendo otras cosas más productivas para su inteligencia social. Sí, pero fíjate que yo antes decía que hay que ofrecerle otras cosas, pero es que otras cosas le ofrecemos. Ni siquiera les ofrecemos a veces ni formación, un trabajo o las posibilidades del trabajo para los jóvenes actuales es realmente penosa. Entonces, todas esas cosas es que el doctor Menasa, que es el director de la Escuela de Psicoagresis Grupo 0, dice que la puerta de la droga para los jóvenes es así y la puerta del trabajo y la educación es así. Entonces, claro, también esas cosas uno tiene que pararse a pensar. Y además, si eres un joven artista o tienes inquietudes para escribir, para hacer cine, todos son dificultades para ese desarrollo. Es decir, que te venden las cámaras y te venden los instrumentos, pero luego no te permiten espacio para desarrollarte ni te incentivan. Entonces, es como, ¿qué camino eliges? ¿Ese que va a cuesta abajo y que te ponen ahí un montón de oportunidades en oferta? ¿O aquel que empinado donde va muy poco y solo muy poco llegan y casi hay que ser un superhombre o una supermujer? Es interesante eso. Claro, es que es muy importante también pensarlo así, ¿no? Porque si no... Y luego, bueno, lo que todos sabemos es que el mundo de la droga es rentable, ¿no? Es uno de los mayores negocios que existen en el mundo, ¿no? Las armas, las drogas... Entonces, también esas cosas son... Y ahí hay determinados países, que aunque yo no soy una especialista en este tema, pero hay determinados países que tienen un especial poder o influencia en este negocio de las drogas, que tal vez con la excusa de que son una potencia y se ve muy afectada por los vendedores o los traficantes, pero que son los que a nivel mundial están manejando este negocio y sabemos que hay gobiernos que se nutren y se subvencionan. Mira, me acabo de recordar que hace... Durante esta semana, fíjate, he leído una noticia de la Organización Mundial de la Salud que señalaba los beneficios de la marihuana, ¿no? Digo, porque se considera como una droga y además en este momento en muchos países hay todo un movimiento que vienen a señalar precisamente los beneficios de la marihuana en el tratamiento de determinadas enfermedades o determinados pacientes. Entonces, incluso en algunos estados de Estados Unidos incluso se ha legalizado la marihuana. Entonces, ¿por qué ese rechazo que es generalizado por la gran mayoría de la sociedad al uso paliativo, podríamos decir, de la marihuana? Porque es una plantita que uno puede tener en su casa. Yo creo que también es desconocimiento, pero claro, no se le informa adecuadamente a la población que puede ser beneficioso. ¿Por qué? Porque claro, si tú legalizas una sustancia como a la marihuana, pues se deja de ser un negocio. No vamos a hablar con tonterías. O sea, que esas cosas también son a considerar. Y también hay que tener en cuenta que en esa información, en esa educación tendenciosa también que se le da a la población, no siempre se le da la información científica más avanzada, en esa tendenciosidad también los padres o educadores tienen estereotipos al respecto de las sustancias que influyen mucho en lo que hablamos de la juventud. Porque cuando hablamos de drogas, hablamos de jóvenes y hablamos mal de ellos. Entonces, para poder ayudarles a tener ilusiones de futuro, a construir esas vidas que les proponemos con el estudio, con el arte o con la educación, también tenemos que referirnos de otra manera de ellos, que no siempre en términos peyorativos, porque ¿quién le mete a la juventud esos elementos? No son ellos. Los jóvenes lo que quieren es jugar, divertirse y descubrir el mundo. Sí, la verdad que sí. Lo que pasa es que... Ahora recordé también quién les mete en eso, que ha habido campañas de la Agencia Antidroga en España, por lo menos, diversas campañas en contra de la droga que evidentemente no tienen en cuenta lo inconsciente y que, digamos que te hacían, te invitaban a consumir, tenían el efecto contrario. Recuerdo una que ponía un no enorme, sabiendo además el significado de la negación para un sujeto. Y justo en la etapa de la adolescencia. Exactamente. Recuerdo esa campaña ahora, pero había otra todavía que era... No recuerdo muy bien cuál era la frase, pero la única palabra que se veía claramente en letras mayúsculas y de gran volumen era la droga. Digo que son esas cosas que también tendríamos que pensar el papel de la sociedad en esa cuestión. Y la moral que también nos pone unas gafas que vemos muy pocas cosas, la realidad, y tendemos a meter en un saco cosas muy diferentes. Claro, porque fíjate que desde el psicoanálisis tendríamos que pensar que no existe nada bueno o malo. Yo me refiero que, por ejemplo, todas estas, ya no solamente el consumo de drogas, sino las adicciones al móvil, a la tablet, a los videojuegos. No es que los videojuegos o la tablet o el móvil sean peligrosos. Para nada. Son algo que nos facilita la vida y que en muchas ocasiones, por ejemplo, los videojuegos... Perdón, los videojuegos pueden tener una faceta incluso educativa. Pero claro, es la respuesta del sujeto siempre lo que está en juego. Entonces también eso hay que tenerlo en cuenta. No es que resulta que ahora demonizamos y se hacen drogadictos porque toman la droga. No, hay gente que toma puntualmente droga y no se hace drogadicto. Y perdón, doctora, una persona de éxito no nace sola. Han participado otras personas en ese éxito. Siempre. De éxito o de fracaso siempre participan los demás. Exacto. Un drogadicto en la familia no ha sido una cosa solo de ese sujeto. No. Es una situación en la que todo ese entorno ha participado en ese síntoma, además. Sí, participado en el sentido de que hay algo ahí que le lleva a una situación tal al sujeto, ¿no? Claro. Lo que pasa es que siempre es una decisión del sujeto. Por eso digo que también hay que considerar que hay cuestiones psíquicas que hacen que determinadas personas caigan en la drogadicción o no caigan. Y esto no estamos culpabilizando a nadie tampoco, ¿no? Porque parece, ay, es que entonces son culpables. No, no son culpables. Pero hay cuestiones psíquicas en juego. Porque toman drogas para resolver alguna cuestión, ¿no? No, no es una cuestión con el tiempo, ¿no? Por ejemplo. Podemos decir que somos participantes todos, porque todos participamos de alguna manera u otra en tener a estos gobiernos, a estas personas que gestionan el dinero de la educación y la sanidad de esa manera. Somos partícipes en los síntomas sociales. Entonces, ahí pensaba en que Freud cuando trata la enfermedad, él no la trata con esa idea de enfermedad como de es contagioso o es incurable, ¿no? Habla de un síntoma, de una manifestación que con la escucha adecuada se transforma. Entonces, pensar eso que el drogadicto es un problema que padecen las familias, pero lo que no le están prestando es la escucha adecuada, porque la escucha psicoanalítica permite interpretar qué está manifestando ese sujeto con ese síntoma y es algo en lo que interviene toda la situación, en la estructura familiar. Por lo tanto, hay solución. El psicoanalisis cura. Claro, porque no es tanto que la familia trate de resolver, ¿no? Es algo que le sobrepasa y como le sobrepasa, pues tienen que acudir a un especialista. Como siempre decimos, uno no puede solo resolver prácticamente nada, hay algunas cosas que sí, pero cuando realmente se le convierte en un problema, pues entonces es el momento de no posponerlo, ¿no? A ver si podemos, a ver si le convencemos de que no haga, de que deje de hacer. Es que claro, esa historieta de la drogadicción, la conocemos, el padecimiento familiar, lo que intentaron por el hijo, por la hija, claro que es un camino de espinas, pero tenemos que tomarlo como la solución adecuada y que es una cosa en la que todos intervenimos. Aquí justamente leyendo uno de los textos en medicina psicoanalítica 2 de las doctoras Norma Menaza, Ines Barrio y Alejandra Madormo, hablaban de la drogadicción y hablan de una autosuficiencia del drogadicto, que justamente hacías tu referencia a que quiero resolver algo con el mundo, conmigo, con mi satisfacción, con mi intolerancia a la insatisfacción, pero a través de esa relación que parece algo muy autoerótico. Sí, un masturbatorio incluso podríamos decir, porque yo solito me procuro la supuesta satisfacción, que en realidad no es una satisfacción, no necesito de los otros, yo con la droga sin más ya tengo suficiente. Evidentemente eliminó a los otros que existen para mí, entonces sí que es una posición autoerótica, autoerótica o narcisista, más autoerótica, porque yo me lo guiso y yo me lo como, podríamos decir. Choca un poco con el uso, que tal vez conocemos, ese más ancestral de las drogas, donde había un ritual, era entre otros, además era un uso puntual para buscar como otra visión de las cosas. Choca mucho porque ahora es como una cosa muy individual, muy pajera, y es porque no puedo hablar, porque no me puedo ligar a las chicas, porque no puedo resolver una situación, y en lugar de poder comunicarme o establecer otros vínculos, a veces hay que cambiar de relaciones, me encierro. Claro, a lo mejor es simplemente porque son personas que no han, digamos, llegado a tener algún tipo de goce, el primer goce que tienen, el goce, fíjate, que es absolutamente dañino, porque igual que el goce de la enfermedad, que también es una cosa inconsciente, no es que uno disfrute, ¿no?, pero es el primer goce que encuentran y no saben de otro. Entonces, claro, también habría que poder enseñarles que hay otras formas de goce distintas, más productivas y menos dañinas. Enseñarles, bueno, digo, llevarles por el, ¿no?, por el, la posible, ¿no?, plantearles la posibilidad de, o mostrarles la posibilidad de que existen otras formas. Bueno, pero en esa indicación de la enseñanza, también habla de que el proceso psicoanalítico, aunque uno no se da cuenta cómo es porque es un proceso inconsciente y uno no sabe cómo es ese camino, pero es un proceso de enseñanza o de educación, porque las frases que te va dando el psicoanalista van de alguna manera indicándote algo de las leyes con las cuales uno tiene ciertas dificultades para aceptar o para posicionarse. Sí, pero no es, sí, hombre, siempre hay alguna cuestión de educación y de, pero yo creo que, primero, que uno no tiene que tratar de educar a nadie, ¿no?, eso es muy importante también. Y lo que pasa que, bueno, uno va dándose cuenta de determinadas cosas, pero no sé si es mostrándole las leyes, ¿no?, porque digamos que es la ley psíquica, ¿no?, más allá de las, no tanto de las leyes externas, porque es la propia ley psíquica, la ley de, bueno, no, no somos, somos mortales, ¿no?, no somos seres completos y autosuficientes, sería, pero es la ley de castración, a fin de cuentas, ¿no? Entonces, digo que todos conocemos, todos conocemos de manera inconsciente, lo que pasa que, bueno, pues a veces no resistimos, ¿no?, y la manera de negar eso, ¿cómo me posiciono frente a la ley? Pues eso es lo que me lleva por un camino o por otro, por el camino de la creatividad o por el camino de la enfermedad, ¿no?, yo creo que... Entonces, claro, también es mostrar, ¿no?, interpretar esas cuestiones, más que una interpretación inconsciente, ¿no? Bueno, y los pacientes que acuden con este problema a las consultas de psicoanálisis, que a veces vienen acompañados o empujados por los familiares, ¿se curan? ¿Resuelven esa problemática? ¿Es efectivo el psicoanálisis para estos trastornos? Porque estamos acostumbrados a escuchar eso de los centros de desintoxicación, las comunidades terapéuticas, pero hay que hablar de los beneficios del psicoanálisis. Sí, hombre, y lo que pasa que, claro, tú en las comunidades terapéuticas juegas con la ventaja de que le sacas del entorno, ¿no?, que el entorno sacas inicialmente con la ventaja, pero luego es una desventaja, ¿no?, inicialmente la ventaja porque evidentemente ya, digamos, que al romper las relaciones que... ¿no?, porque claro, uno está sostenido por las relaciones, al romper las relaciones que están en juego en toda esa cuestión de la drogadicción, pues puede ser más fácil, digamos, que vaya por otro camino, pero luego, claro, va a volver al mismo lugar. No hemos solucionado nada, ¿no? Entonces, bueno, lo de las comunidades terapéuticas, yo no digo que no sean efectivas, pero en muchas ocasiones vemos que... Pero tienen pocos principios de realidad. Sí, sí. Porque el sujeto no vive allí, como tú bien has dicho. Cuando vuelva a su entorno o a otro, el problema es que psíquicamente va a reproducir... Claro, es que también depende del tratamiento, claro, del... Psíquico. Psíquico, de poder modificar alguna cuestión, porque muchos se ocupan en tareas, en grupos terapéuticos, donde pues cada uno cuenta lo que... Sí, de autorreferencia. Sí, ¿no? Yo es que creo que el otro, no sé si puede ser referencia para uno, ¿no? Y Freud dijo que la catarsis no era un método. Claro, el problema de estos pacientes es la permanencia, ¿no? Porque en realidad, la permanencia, porque lo único que permanecen es en la droga. Cuando son drogaditos, lo único que permanecen es en la droga. En el resto de cosas no tienen, digamos que... Claro, iba a decir paciencia, pero en realidad no es paciencia, ¿no? Sino que no saben cómo gestionar el tiempo necesario para llevar a cabo cualquier acción. Porque fíjate que la cuestión de la droga es algo muy rápido, ¿no? Me tomo lo que sea, me pincho, me bebo lo que sea y a los dos segundos ya está, ¿no? Un chute de psicoanálisis. Claro, entonces también está esa cuestión, ¿no? De que el que puedan permanecer, ¿no? En tratamiento. Y corren el peligro. Que pueden permanecer y de hecho hay pacientes que permanecen. ¿Pero corren peligro de ser adictos de psicoanálisis? Hombre, yo no sé si se puede ser adicto a algo que a uno le hace bien. A ver, no lo sé, no lo sé, digo yo que... Como tendemos a ponerles etiquetas a las cosas. Si hace mucho es que... mucho, que si hace poco... Sí, a veces se dice adictos o dependientes. No sé si uno puede ser dependiente de algo que le hace bien. Que uno, digo, es cierto que hay gente que se analiza durante muchos años o incluso durante toda la vida. Pero si acudir al psicoanalista una o dos veces, que para cada paciente sea, en el tiempo, ¿no? O a la semana o le hace vivir una vida. Y no estará enferma en esta sociedad de un exceso de soledad o aislamiento, de esa ilusión de independencia que tanto defienden. Claro, porque en esa cosa de voy a depender, ¿no? O voy a hacerme adicto es... Tengo que ser yo solo el que lleve adelante todas las cosas. Que es una ilusión porque nunca es solo, pero bueno, es una ilusión. Es una enfermedad del siglo XX. Es una ilusión, sí, sí. Del siglo XX y del siglo XXI. Estamos... Entonces, claro, también está esa cuestión, ¿no? Esa cuestión que... Claro, a nadie se le ocurre pensar, por ejemplo... Es que es muy interesante porque a nadie se le ocurre pensar... Que una persona que va, yo qué sé, una o dos veces a la semana al gimnasio... Se adicta. Bueno, pero también hay psicólogos que te dicen... Si vas más... Cuidadito, cuidadito. Y no es así, bueno, pero por el contrario, ¿no? Dices, es recomendable, es bueno para la salud, ¿no? Entonces, también es bueno para la salud psíquica consultar a un psicoanalista o ir a un psicoanalista o hacer un psicoanálisis más allá de que uno tenga o no problemas. Bueno, además, menaza, que es un gran psicoanalista, dice que no podemos hablar del bien, como la doctora ha dicho también, del bien, esto es bueno o es malo para todos. Hay que ver en esa persona si eso es beneficioso para él y además en este momento o no. Y uno le habla desde esa escucha, ese caso particular. Porque pensar a la persona en general es denigrarnos, es bajarnos de la categoría del humano, es salirnos del lenguaje. Somos sujetos psíquicos. Entonces, para tratar las drogodependencias hay que tratar a esa persona y ver cuáles son sus necesidades psíquicas. Claro, eso es muy interesante porque eso ya lo hemos repetido y lo vamos a seguir repitiendo en muchos programas, ¿no? Eso de que somos semejantes pero somos diferentes, que nadie reacciona de la misma manera ante un mismo hecho o en una misma situación. Entonces, claro, no podemos generalizar en ese sentido también qué pasa, cómo son los drogadictos, qué pasa con los drogadictos, las cuestiones... Claro, ¿qué ocurre? Que esta nueva manera de pensar requiere un trabajo constante. Es decir, no puedo pensar desde ayer a esa persona, sino que tengo que hacer el trabajo ahora de escuchar y de pensar nuevamente a esa persona. Entonces, el psicoanalista, como este trabajador que ahora está al frente de ustedes, tiene esa exigencia de trabajo, pero también el paciente. No se puede pensar como era ayer. Ayer tomaba drogas y hoy porque me voy a pensar como en la misma situación. Entonces, también aprender a pensar que uno es un producto de lo que está haciendo te permite otra salud. Claro, además decías antes, el psicoanálisis en el tratamiento de la drogadicción o de los drogadictos, que tampoco sería así, ¿no? Uno tendría que pensar el psicoanálisis de un paciente, de un sujeto, porque nos da igual lo que le pasa. Y ahí apareció la droga. Claro, ¿no? Digo, más allá de cuál sea el motivo de consulta, a mí me da igual cuál es el síntoma como psicoanalista. O sea, el psicoanálisis no considera el síntoma como algo importante, ¿no? Como algo importante en el sentido de que ir directamente a tratar el síntoma, ¿no? Uno, el psicoanálisis lo que plantea es que el sujeto se tiene que psicoanalizar y ahí va a ir modificando sus síntomas. Claro, que habremos de abordar en otros momentos del programa también cómo a veces se relaciona el uso de la droga con el desarrollo de ciertos trastornos, ¿no? Como si fuera, ¿no? Si empujara a la neurosis, empujara a la psicosis en general, ¿no? A la psicosis fundamentalmente, sí. Entonces, también hay que preguntarse, ¿hay algo que el sujeto aprovecha la droga para empezar un proceso que ya estaba contestando con él? Claro, porque una cosa es que con determinadas drogas, cuando las toman, ¿no? Tengan un episodio de delirio, de alucinación. Eso, por una parte, sería una cuestión, ¿no? Que también sería, habría que pensar si es para todos igual o no es para todos igual. Aparte, el delirio es un proceso psíquico. Todo el mundo, ¿qué pasa, no? Y luego otra cuestión, ¿no? Pero eso es puntual, que luego eso se convierta en un problema crónico. Lo interesante es, ¿y qué viste en el delirio? Porque, claro, es un sueño. Y si eres un paciente y hablas de tu sueño, tu delirio, te puedes psicoanalizar y puedes ver cuál es tu deseo. Sí, lo que pasa que también, claro, eso desde la medicina está contemplado, ¿no? La psicosis por fármacos. Claro, y vas y te encierran. Hay que tener cuidado. Sí, hay que tener cuidado, sí. Conviene consultar al psicoanalista. Claro, también uno elige, ¿no? Sí. ¿Qué tratamiento quiere, no? Sí, doctora, porque ser paciente de psicoanalisis no es fácil. Ni difícil. Hay que hacerlo, hay que desearlo. No es fácil ni difícil, yo creo que no, que no. Sí, porque también es como esa idea de que hoy voy a sufrir ahora. Bueno, pues no sé, no se puede divertir también, ¿no? Que depende de cada uno me refiero, que no es una cosa que va a pensar como si, ay, me van a descubrir las cosas raras. Me está recordando el libro Secretos de un Psicoanalista, de Miguel Oscar Menaza, que se los recomiendo, donde son fragmentos de sesiones, lógicamente, excitado por un escritor, pero que es maravilloso ver esa variedad y que además son esos, son como si uno lo vive también así, ¿no? Momentos de película, que son tus sesiones, pero luego la vida no es esa. Luego la vida es una persona diferente. Pero permitirse esos espacios, permitirse ser esa histérica, ese paranoico, ahí, en análisis, luego te permite la vida no ir determinado por esos pensamientos. Sí, porque es un lugar donde uno puede hablar libremente. Ahora recordé justo ayer con un adolescente, ¿no? Que venía indignado. Bueno, bueno, pues, y empezó a hablar y en un momento determinado dice, claro, es que estas cosas yo no se las digo, no las digo por ahí, ¿no? Pero, fíjate, él tenía un sitio donde podía decir lo que quisiera sin que nadie le censurara. Eso también es importante, fíjate, sí es importante. Sí, y además forma parte del principio de realidad, que quiere decir discrimino. Hay lugares donde se pueden decir unas cosas y lugares donde hay que decir otras. Y ya es un grado de salud, porque somos sujetos divididos, tenemos que tener también nuestro compartimento, aunque esté en comunicado, pero saber diferenciar la situación y los pactos. Sí, saber cuál es la realidad en cada momento, que no siempre es la misma, ¿no? Pues, nos hemos quedado ya con la propuesta de que nos envíen al correo electrónico sus preguntas o su sugerencia, que participen, este es un espacio también de ustedes, psicoanalisisalacarta, arroba gmail.com Estamos encantadas de compartir nuestro conocimiento. Sí, bueno, hoy ha sido un poco, digamos, unas pinceladas así muy groseras, ¿no? Muy sobre el tema. Oye, doctora, lo que me ha dicho. Sí, groseras, el tema de grosso, ¿no? Sí, de que aquí hay un trabajo. Pero, claro, luego podemos trabajar, porque luego también una cosa muy interesante es el problema que existe ahora con el abuso de medicamentos, que también, ¿no? Yo creo que lo tenemos que decir la próxima semana. Sí, ¿no? Que se ha convertido en un problema muy serio en determinados países, como, por ejemplo, Estados Unidos. Y además hay casos de artistas que todos conocemos, que han fallecido en los últimos años, víctimas, entre otras cosas. Que el Jackson, Pins, también, o sea, que fíjate. Sí, 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 así que echemosle un ojo y, bueno, y conozcamos un poco más de esa problemática para que no nos la suelten a nosotros. Muy bien. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias.